Una experiencia muy linda poder llegar a estar entre los ocho mejores de esta Copa, dar la posibilidad de enfrentar equipos como Atlético Rafaela, que milita en primera vez de AFA, y bueno, es una experiencia muy linda tanto para el grupo de jugadoras como para todo el equipo y la gente que trabaja. Me imagino que era uno de los objetivos que se plantearon cuando arrancó este campeonato, porque no fue fácil llegar hasta acá, Fabri, las dos series anteriores fueron muy difíciles. Sí, dos series súper cerradas, bueno, contra Juventud Esperanza, que es un equipo que lo conocemos mucho, jugamos la final de la Liga el año pasado, que se definió a penales, y bueno, Polideportivo Arijón, que también se definió sobre el final, la llave, si bien ganamos los dos partidos, fue por poca diferencia, por ahí no habíamos trazado el objetivo de llegar hasta esta tercera etapa, y bueno, tratar de competir de igual a igual con Atlético, digo, bueno, por ahí a lo mejor en el primer partido cometimos un par de errores defensivos que contra equipos de esta jerarquía te pagan con goles. También está bueno que las chicas tengan la experiencia de jugar entre justamente equipos de este nivel, porque bueno, en la Liga Esperanzina están acostumbradas a ganar siempre o casi siempre, y bueno, a veces también te toca perder. Sí, obviamente, eso nosotros lo sabemos, generalmente cada vez que nos equivocamos o que nos toca perder, siempre lo usamos como un aprendizaje, esa es la forma que usamos de trabajar, y bueno, en la Liga, el otro día por ahí, el miércoles que jugamos con Mitre, nos hicimos un buen partido, no nos gustó la imagen que dimos, y la idea era revertirlo hoy, si bien el resultado no fue positivo, cambió desde la actitud, desde el juego, entonces bueno, nos vamos conformes para afrontar esta próxima semana y preparar la semifinal de la Liga. Como cuerpo técnico, ¿cómo estuvieron manejando estas semanas tan difíciles de miércoles, domingo, miércoles, domingo? Sí, por ahí se hace un poco difícil lo que es la planificación de los entrenamientos, nosotros contamos con un solo plantel, el plantel de chica de primera, bueno, si bien hay algunas de sub-15 que han subido, pero contamos con alrededor de 20, 22 jugadoras, y generalmente tratamos de poner siempre lo mejor que tenemos, ya sea en Liga o en Copa, y bueno, después en base a cómo se van dando los partidos, intentamos dosificar las cargas, tratar de cuidar alguna de las principales titulares, que jueguen menos minutos en la Liga para que puedan participar en Copa, y bueno, y los entrenamientos también, por ahí mucho regenerativo, algo de gimnasio, mucho táctico, así que bueno, ahora si Dios quiere, se vienen semanas completas para trabajar un poquito más profundo. No tienen tampoco tanto tiempo para relajarse, Fabri, porque ahora este viernes juegan el Clásico, y también pensaba, antes de hacer la nota, que bueno, también el poder ganar el campeonato, que es el objetivo que tienen ahora, les va a permitir volver a tener esta experiencia. Sí, obviamente, nosotros como siempre hacemos, tratamos de ir partido a partido, de no ver más allá, y bueno, estábamos enfocados acá, si bien sabíamos con los resultados de anoche que la semifinal iba a ser el Clásico, y bueno, y ahora a prepararle la semi, que es contra Central, tratar de poder llegar a una final más, que sería muy importante, y bueno, y después, obviamente, paso a paso tratar de ir por el título, pero bueno, no nos aventuramos en pensar más allá. ¡Gracias!